¿Cómo fue que empezaste la investigación, la del arte mexicano, que termina en otros países? Claro, bueno, el origen de ese reportaje es efectivamente un... ese sí, un tema transnacional porque implicó la consulta de archivos desclasificados en Gran Bretaña, en Estados Unidos y pedidos de información en Alemania. El germen del reportaje fue una investigación que publiqué, bueno, que publiqué en 2012 y que traje a Colpín en Guayaquil, Ecuador, en 2013, 2012, no recuerdo bien el año y era sobre las rutas que se habían seguido del tráfico de arte robado en Europa y traído a América. Esto en base exclusivamente a documentos, ¿no? Y esto involucró a varios países de América Latina, México, Argentina, Venezuela, creo que se mencionaba Colombia, Chile, era la ruta, bueno, y Estados Unidos obviamente y mostraba cómo era la ruta que se habían seguido los personajes que habían participado en este tráfico de arte robado por los nazis en Europa. Luego, posteriormente, el año pasado, al actualizar la lista de... la base de datos de este reportaje, me topé con que había un expediente muy reciente de una mexicana, una mexicana muy encumbrada, muy conocida, muy prestigiada, que estaba reclamando la devolución de arte de su padrastro, ¿sí? Que él había sido preso en Alemania y que, una vez que logró una especie de perdón, huyó a México donde se refugió, ¿no? Y aquí formó su nueva familia y aquí procuró seguir su desarrollo profesional y lo logró. Fue un hombre muy exitoso en la cultura mexicana, que es Paul Westheim, y este personaje es un crítico de arte, un conocedor de la cultura y dejó un legado muy amplio de libros. Cuando él falleció, nunca supo que su colección todavía existía. Entonces fueron sus descendientes, su esposa y sus hijos, los que posteriormente iniciaron la lucha por recuperar la obra que a él le habían saqueado. Que es una obra gigantesca, es una obra de una de las colecciones más ricas del expresionismo alemán y constaba por lo menos de 50 pinturas de gran formato y al menos 3.000 acuarelas, dibujos, una cantidad impresionante de arte. Aparte de una biblioteca que eso parece que se perdió. ¿Trabajaste solo o con otros colegas? No, trabajé solo, pero aquí lo relevante del asunto es que tuvo una trascendencia el tema, porque ahora estamos trabajando en un reportaje transnacional junto con la plataforma de periodismo de las Américas Conectas. Con Conectas lo que decidimos fue retomar aquel reportaje del 2012 y hacerlo con testimonios de gente que, ya no sobrevivientes, pero descendientes de aquellas personas que están reclamando arte. Y lo que estamos haciendo es asignar un reportero en cada país, que cada uno investigue lo que ocurrió en su propio país. Para esto lo que hicimos fue elaborar una base de datos muy amplia, en base a todos los archivos, eran miles de archivos, miles de documentos desclasificados. Los procesamos para tratar de identificar entre esos miles de documentos, cuáles se referían a América Latina. Y así podemos identificar documentos concretos por país, y una vez que lo localizamos por país, se lo asignamos a cada reportero, a cada país, para que hiciera sus propias búsquedas. ¿Qué están aprendiendo de este proceso? Porque hay toda una escuela, quizás más tradicional en el periodismo, que todo el tema de ordenar o sistematizar o coordinar, dicen que va en contra del periodista de investigación. Bueno, las enseñanzas recientes nos muestran que, o las experiencias recientes nos muestran que, al revés, el periodista de investigación cada vez es menos solitario, como ocurría antes, y cada vez hace un trabajo más en colaboración con colegas, y más cuando se trata de temas transnacionales. No podemos trabajar aislados en los casos que trascienden nuestras fronteras, y si queremos hacer una investigación de una repercusión internacional, necesariamente necesitamos aliarlo. Y yo creo que, en la experiencia que estamos viviendo ahora, nos lo ha demostrado una sola persona o dos, no hubiera sido posible que elaboráramos un reportaje de tal alcance, y además que puede tener un eco muy grande, ¿no? No se quedará en un medio de un país, sino tendrá una repercusión internacional. ¿Cuáles son los aprendizajes a lo que va del proceso? ¿Qué es lo más importante? ¿Acordar en métodos, en tiempo, tener un líder de equipo? Necesariamente tiene que haber un líder que defina cuál es el ángulo del trabajo que se va a hacer, que defina qué se va a buscar y qué desgraciadamente se tiene que discriminar. Segundo, tener mucha disposición de equipo, de trabajo en equipo. Aquí los individualismos no sirven. Mucha disposición al diálogo, a la discusión, y mucha disposición también a la revisión de textos. Somos amantes de nuestros textos, no queremos que se toquen, pero en este proceso es necesario, con el afán de que sea una unidad la que se va a lograr en el trabajo. Yendo a la investigación de Teletón, ¿te parece que tiene una proyección regional también, tu investigación? Me llamó mucho la atención que ahora en Colpin generó interés por buscar replicar este reportaje en otras latitudes. Yo creo que se pudo haber trabajado como un gran reportaje regional, porque en América Latina tiene mucha presencia. De hecho, la marca Teletón, digamos como marca, nació en Chile, y se ha convertido en una especie de franquicia que se ha exportado a otros países con mucho éxito. Y estamos además en tiempo de poder planear un trabajo transnacional. ¿Y cómo fue abordar el tema? Porque es como que nadie se quiere tocar a la Teletón, o sea, es difícil. Sí, sobre todo porque son temas nobles, el fin es muy noble, ayudar a los niños discapacitados, ayudar a las familias que tienen hijos discapacitados. Entonces, tocar el tema pareciera hasta ruin de parte de un periodista, decir, oye, ¿estás en contra de ayudar a la gente? No, nosotros no estamos cuestionando el objetivo, estamos cuestionando cómo están gestionando recursos y el uso que le dan esos recursos. En el caso de México, lo que descubrimos es que el dinero que captan es tres veces superior al dinero que le reportan a la sociedad. Entonces, nuestro cuestionamiento es qué hacen con el resto del dinero. Y lo que descubrimos es que no necesariamente se va a los niños, se va en pago de sueldos, se va en inversiones en el extranjero, se va en inversiones que representan un conflicto de intereses porque están en el mismo banco del que es socio, el fundador y presidente del Teletón. Yo platicaba con una chica de aquí de Perú y me decía que el mismo modelo descubrió que se replica en Perú. Y yo no dudo que se replique en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que estamos muy a tiempo de hacer un trabajo conjunto. Así que, bueno, quedamos con eso pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.